¡Familia! ¡Estamos al aire, señores! Le doy la bienvenida al doctor Ilan Shapiro Este día ¿Cómo estamos, doctor? Caluroso Don Cheto, veo que están todos sudados ¿Qué está haciendo ejercicio? ¿Qué pasó? Se descompuso y se desconchifló La quensa qué Y está un calorón aquí, vale No quiere cooperar para un aire porque Don Cheto es bien codo Seguramente el chino descompuso algo Usted sí sabe, doctor Usted sí sabe Doctor Ilan Shapiro, bienvenido ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Parte de las cosas importantes ahorita con el calorón Es que qué podemos hacer y seguramente Esto va a seguir pasando los siguientes años Es importante estar preparados Para justamente resolver Cuando esto pasa Y está prevenido y sobre todo si estamos trabajando Afuera o también en las clases O haciendo ejercicio Doctor, se habla que en muchas Partes del mundo ha habido Calores récord Cifras récords de calor en este año O se murió la gente allá en Europa ¿Verdad, doctor? Allá en Francia de nunca visto Es más, en Inglaterra Ni siquiera tenía Las casas no tienen aire acondicionado Pues no lo necesitaban No, no, no Don Cheto, y se pone todavía peor ahorita En Somalia Están pasando una de las sequías Más peores que han tenido Casi de cuarenta años Y parte de eso es la recomendación completa De lo que vamos a vestirnos La parte de la Por eso yo uso mi bata blanca Porque refleja el sol Son de esos colores que realmente Al momento de estar afuera Pueden ayudarnos Y también muy importante Cosas que estén hechas de algodón Porque deja que respire la piel Oh, sí Yo no sabía eso Algodón y colores claros Y cuando nos vamos a exponer al sol, doctor ¿Se puede poner algo? Porque luego hay un montón de numeritos En los frasquitos estos para Que cincuenta, treinta, cien ¿Realmente qué protector solar nos sirve Cuando ya tenemos que trabajar ahí? Ok, yo antes de que diga lo del protector solar Nomás quiero decir que creo que aquí Sí estamos cumpliendo ciertos requisitos sobre la tela Por ejemplo, yo veo al chino Trae su playera Cien por ciento Cotón Giselle Cien por ciento Cotón Yo Cien por ciento Cotón O sea, ahí Cien por ciento Cotón O sea, si todos Traen la Cien por ciento ¿Qué, perdón? Cotón 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 Algodón Cotón Ah, ok Ahora sí Vamos con el SPF O sea, ¿qué protector solar usamos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son, doctor? La idea es que nosotros Al momento de exponernos al sol A esos rayos ultravioletas Nuestras células Tienen una memoria Y se empiezan prácticamente a cambiar Entre más exposición a temprana edad O a cualquier momento Nuestras células pueden tener más posibilidades De tener arrugas Tener también lo que es cáncer de piel Y por eso es sumamente importante utilizar eso El bloqueador lo que hace es Utiliza una manera de que refleja Refleja Lo que son los rayos ultravioletas Y de esa manera nuestra piel No deja de funcionar Y por eso es importante utilizar Arriba del protector del 30 Y muy importante Los niños menores de 6 meses Ni siquiera acercarlos al sol Hay algunos que están tan espesos Que luego uno queda todo blanco como Gasparín Ay, sí ¿De qué estamos hablando? Del protector solar Bueno, pues di eso Hay unos protectores solares Porque luego tú dices Hay unos bien espesos Que queda uno todo blanco La gente le puede ir por venir al radio En ese momento Hay algunos protectores solares, doctor Que son muy espesos Y luego queda uno todo blanco como Gasparín Mira ¿No te gustan los espesos? No Ay, chiquita Eso no es lo que se dice allá afuera ¿Qué se dice allá afuera? Que usas puro copertone Es lo que se dice allá afuera Puro copertone Doctor, con esto no se puede Y muchas gracias por estar con nosotros Doctor Elancha Pira Un abrazo Igualmente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.